La vieja calle corriente que ya no queda Café, el parque atorado de la ciudad de León A tus pesas caían un pili, su amor a ti Vamos a escuchar tus tambores Era el imán que atraía comer al porantar y no borrachos Café domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café domínguez de la ciudad de León 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 ¡Gracias! ¡Gracias!